Sin embargo, sí que estamos ya en la declaratoria de sequía, en las disminuciones, pero también tengo entendido que en los últimos dos años ha estado nevando y lloviendo considerablemente, en muy buena posición, pero sería aventurarme a dar un dato exacto en esa parte. Esto de alguna forma obedece también a la implementación del Plan Binacional de Contingencia que se firmó y que entró en vigor a partir de este año. Entonces, las decisiones que se toman, que se proyectan en agosto, es precisamente porque en agosto, en julio, terminan los deshielos y es a partir de agosto que se pueden hacer predicciones para el futuro sin considerar lo que tiene, lo que venga en el año o en este invierno. Estamos empezando el invierno, estamos dentro del invierno ahorita y terminamos en abril la condición de la nieve y a partir de abril empiezan los deshielos. Tenemos que cuantificar todos esos volúmenes y tomar decisiones cada año.